Juntos, entre todos juntos Juntos, entre todos juntos Juntos, entre todos juntos Dios te bendiga, bienvenido a la familia Félix María Ruiz Ya iniciamos este nuevo año escolar lleno de expectativas Llenos de esperanzas Hemos diseñado una plataforma tecnológica Para garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje En la modalidad virtual Hemos formado a nuestros docentes Y orientado a nuestros padres y estudiantes Para el uso de este espacio innovador Se puede acceder a través de nuestro portal institucional pfmr.edu.do En la opción aula virtual Cada estudiante tiene asignado un usuario y contraseña Al igual que los docentes, orientadoras y coordinadores que dan seguimiento al proceso Al ingresar a la plataforma, el estudiante podrá acceder a sus asignaturas y móviles El aula virtual contempla todo un ecosistema donde los estudiantes interactúan con los docentes Vía sincrónica y asincrónica Tienen a su disposición calendarios que le ayudan a organizar su tiempo Pueden ver su progreso Notificaciones que le permiten estar actualizado Esta plataforma permite integrar diversas herramientas como videoconferencias, chats, foros, recursos en todos los formatos Videos interactivos, entre otros medios útiles en nuestro contexto Los docentes se han esmerado en preparar espacios de aprendizaje muy dinámicos Y con un diseño instruccional muy simplificado Para que los estudiantes construyan su propio conocimiento Con la ayuda constante del facilitador Contamos con varios canales de comunicación Para facilitar la interacción con la comunidad educativa Nuestro deseo es que este año escolar sea muy productivo Y que podamos crecer juntos ante este nuevo desafío Así que ya sabes Papá, mamá, comunidad educativa Estudiantes sobre todo Profesores Contamos contigo para un año exitoso y lleno de aprendizajes Dios te bendiga Juntos, entre todos, juntos Juntos, entre todos, juntos Juntos, entre todos, juntos Gracias por ver el video.